Hola, hola amiguitos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a preparar unas ricas y deliciosas paletas, pero hechas de Play-Doh, ¿sí amiguitos? Vean, tengo aquí esta cajita con unos moldes adentro y son para hacer paletas súper ricas y deliciosas. Vamos a abrirlo. Y vean, viene con estos moldes. Vean qué bonitos. Y con estos moldes vamos a hacer paletas. Viene con uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis moldes para las paletas. Y luego viene con esta base por aquí. Vamos a sacarlas y las muestro. Y esta es para poner nuestras paletitas por aquí. Vean. Se ponen las paletas así. De esta forma. Nos falta una. Aquí está. ¿Ven? Así van, qué bonitas. Y por aquí atrás tengo Play-Doh de muchos colores. Así es de que vamos a comenzar. Vamos a hacer nuestras paletitas de diferentes colores. Podemos hacer rainbow de un solo color, como queramos. Ustedes saben que a mí me encanta el Play-Doh y pues, esta le voy a poner un poco de azul. Nada más vamos a puchar muy bien el Play-Doh que se vaya hasta abajo. Así. Y en la parte de abajo le voy a poner este color naranja. Pues, para hacerla más colorida. Vean, aquí vamos a meterla. Así. Creo que le hace falta un poquito más. Y estas paletitas me encantan porque, vean, son en forma de estrellita. Están súper, súper cute. Y hacer match con mis uñas, ¿verdad? Vamos a oprimir así. Si queda un poco de exceso, pues lo removemos. Aquí le vamos a meter el palito. Así. Y vean, ya nos quedó lista esta paletita. Vamos a ponerla aquí. Ahora vamos a hacer otra, ¿les parece? A esta vamos a ponerle un poco de verde. Este Play-Doh está un poquito seco, pero no hay problema. Aún no sirve. Apachurramos muy bien que quede ahí bien firme abajo. Y vean, nos queda algo así. Ahora vamos a ponerle... Vamos a ponerle un poquito de amarillo. Apachurramos muy bien. Que se meta muy bien por ahí. Así. Luego vamos a ponerle un poco de rosa. De igual forma, presionamos que quede muy bien ahí. Y por último, un poquito de blanco. Vamos a presionar aquí abajo, contra la mesa. Y vamos a remover cualquier exceso que nos quede. Para que nos quede bien bonita la estrellita aquí abajo. Ahora sí, vamos a meter este palito. Y vean, amiguitos, así nos queda esta paleta. Vean qué bonita se ve. Vamos a ponerla aquí. Ahí está. Ahora vamos a agarrar esta. Y bueno, amiguitos, como es el mes de Halloween, voy a hacer una paletita toda de color naranja. Así es de que vamos a meterle todo el Play-Doh naranja por aquí. Ocupamos un poco más. Yo creo que ese es suficiente. Muy bien, ahora vamos a meter el palito por aquí. Así, vean. Y vamos a poner aquí nuestra paletita. Así. Muy bien, vamos a tomar otra. Para esta vamos a comenzar con un poco de amarillo. Muy bien. Ahora vamos a poner un poco de este azul. Es un azul vibrante, muy bonito. Un poquito más. Muy bien. Y al resto le vamos a poner un poco de este otro Play-Doh. Que es un Play-Doh color púrpura morado. Quieran llamarle. Vean qué bonitos colores. Me encantan. Se ve súper vibrante. Vamos a meter el palito por aquí en medio. Y vean, así nos queda esta paletita. Vamos a ponerla por aquí. Así. Vean. Y nos quedan dos más. Vamos a hacer ahora esta de aquí. Bueno, para esta vamos a usar este rosa. Es un rosa muy bonito. Vamos a meterlo aquí. Ahí está. Vamos a poner un poco de este Play-Doh verde. Es un verde diferente al que usamos anteriormente. Así. Y aquí vamos a rellenar otra vez con Play-Doh rosa. Muy bien. Ahora ya nada más vamos a meter aquí el palito. Así. Vean. Y vamos a poner nuestra paletita por aquí. Vean. Qué bonitas. Ya nada más nos falta una. Y esa es esta de aquí. La del centro. Vean. Esta de aquí vamos a hacerla multicolor. Voy a usar este Play-Doh. Vean. Este Play-Doh que me sobra de algunos otros videos que he hecho. Y este Play-Doh es multicolor. Vean. Qué bonito se ve. Bueno. Vamos a meterlo todo por aquí. Y vean qué precioso se ve, amiguitos. Me encanta cómo se ve. Vamos a meter todo el Play-Doh aquí. Por acá tenemos más. Muy bien. Ya nada más ponemos el palito aquí en medio. Y vean qué hermosa se ve nuestra paletita, amiguitos. Me encanta. Está súper bonita. Vean. Y esta va por aquí en el centro. Y vean, amiguitos. Ya terminamos de hacer todas nuestras paletitas. Se ven súper preciosas. Me encantan todas. Me encantan todas. Pero tengo dos favoritas. Les voy a decir. Mis favoritas son esta de aquí. Y esta de aquí. Estas dos. Son mis favoritas. Me gustaron mucho. Déjenme saber en los comentarios cuál paleta fue su favorita. Y si les gustó este video, ya saben, regálenme muchos likes, me gusta. Suscríbanse a mi canal para que nunca se pierdan uno solo de mis videos. Compartan este video con quien ustedes más quieran. Y nos vemos en un próximo video, amiguitos. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye!